Hola a todos y bienvenidos al canal del Buscalibros. Yo soy Javi y me complace presentaros hoy una obra de arte sin igual. Blacksat. Cuando me enteré que este libro no estaba reseñado aquí, tuve que hacerlo. Sentí la necesidad y la obligación de reseñaroslo. Blacksat es una novela gráfica o un cómic escrito por dos grandes autores españoles como son Díaz Canales y Guarnido. Estos dos escritores, viendo que aquí no tenían mucho éxito, se fueron a Francia donde publicaron esta cacho de obra de arte. Publicaron cinco volúmenes y aquí nos llegó, por último, como una edición integral perfecta. Pero, ¿qué es Blacksat? Blacksat nos relata la historia de este gatico de aquí, llamado Blacksat. Ambientado todo en una época negra, oscura. Todos los protagonistas son animales y están dibujados con una estética de Disney. Vaya, se nota la legua. Podemos ver personajes muy bien hechos, muy bien conseguidos, con una estética impresionante. Todo parece dibujado y coloreado con acuarela. Cada historia independiente es un caso, un caso basado en épocas históricas, un caso que intenta recrear la humanidad. Hay un caso en el que tenemos a osos polares que quieren que toda la raza sea totalmente blanca. O si no, no son dignos de seguir viviendo en este sitio y crean un partido donde las gentes que no sean totalmente blancas tengan que exterminarse. No sé si suena mucho. Alusiones a los partidos políticos, alusiones a las épocas históricas, a todo. Todo basado desde un punto de vista a la oscuridad, destivesco, investigación. Muy chulo. Unos planos increíbles. Un guión impecable. También se han publicado en España, como volúmenes independientes, como puede ser este de aquí. O este de aquí, son las portadas que tenía. Pero sin duda yo os recomiendo que si vais a comprarlo, porque os gusta os comprar la edición integral, que aun siendo un poquito cara, son unos 50 euros, merece mucho la pena. Es un libro con muy buena estética, increíble. La gente no lo suele comprar porque al ver que son animales que hablan, lo ves como más infantil. Y esto no tiene absolutamente nada de infantil. Es más, todo lo contrario. Hay de todo en este libro. Hay violencia. Hay sexo. Hay política. Hay contrabando. Y hay una obra de arte. Sin duda, una gran lectura para cualquier amante, tanto como de la novela gráfica, como de la novela policíaca. Esta edición también me gusta mucho porque trae un apartado de bocetos, para quien más le guste más el tipo de lo que son los dibujos. Está muy bien. Todos los tipos de bocetos que tienen, de ver cómo han hecho poco a poco la historia, parecen tal cual las hojas de borradores que ellos usan, tal cual impresa. Es un libro que yo he releído varias veces y que muchas veces te dejan las cosas abiertas para que tú puedas pensar un poco. No la trama central, sino algún que otro personaje que esté quedado ahí cogido en la retina. Espero que os haya gustado y que le deis una oportunidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!